El martes por la tarde, una septuagenaria cayó y se lastimó su cadera al ser empujada por otra persona. Teodora No Pech, de 73 años y oriunda de Tepich Carrillo, caminaba sobre la acera de la calle 56 entre 65 y 67, llevando sobre la cabeza una palangana con tamarindos y paste de guayaba, cuando de repente sintió un empujón de una señora que iba pasando. No se pudo equilibrar y cayó al piso. Al lugar llegaron agentes de la policía municipal. Ante la insistencia del dolor de la anciana, llamaron a los paramédicos Jesús Nocanul y Víctor Soberaniscawich, de esa corporación, quienes se hicieron cargo de la lesionada. Le sugirieron llevarla al Hospital del Seguro Social, XT1, para que le hagan unas radiografías y la valoren. Cecilia Novello, quien dijo conocer a la mujer, iba a acompañarla a la clínica, pero en eso llegó Guadalupe López Tun, quien al final fue la acompañante. La información y las imágenes son de Ernesto Pinzón Franco.